A nivel mundial existe una alta demanda de sistemas de aire acondicionado automotriz que trabajan comprimiendo gases refrigerantes, generando un impacto negativo en el ambiente. Pertier ofrece un equipo de aire acondicionado adaptable a cualquier vehículo, sin importar el año, modelo o la marca, utilizando celdas termoeléctricas de alta eficiencia. Nos orientamos a satisfacer una necesidad en el mercado de autopartes. Creamos un equipo de aire que no requiere ni de compresor ni de gases refrigerantes, ahorrando hasta en un 20% el consumo de combustible, reduciendo las emisiones de gases producto de la combustión. Para desarrollar el modelo de negocio se requiere de un capital de 44 millones de bolívares. Pertier es la solución eficiente y ecológica de climatizar tu vehículo. Pertier es la solución eficiente y ecológica de climatizar tu vehículo. Pertier es la solución eficiente y ecológica de climatizar tu vehículo.